Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso relacionado con el tema del abonado, pero más concretamente os quiero hablar de los tests de JBL, en este caso porque son los que yo utilizo, ya digo que estoy muy contento con ellos y el vídeo de hoy es un poco tips, truco para enseñaros cómo economizar en algunos tests. También os adelanto que la idea del economizar es para que realicéis más tests, no tengáis miedo a realizar test porque parezca que se gasta, sino que con estos pequeños consejos que os doy tengáis para realizar muchos más tests, para tener mucho más control sobre vuestros acuarios, sobre los parámetros que al final va a repercutir positivamente en vuestro proyecto de acuariofilia. El primer test del que os voy a hablar es el test de hierro, si te vas al protocolo dice que hay que usar 5 mililitros y 5 gotas, pues será exactamente lo mismo utilizar 3 mililitros y 3 gotas. Os digo esto porque os voy a introducir un concepto de química como es la estequiometría, para que lo entendáis básicamente de manera fácil en casa, la estequiometría digamos la proporcionalidad que hay, cuánto tenemos de A, cuánto tenemos de B, pues si ponemos la mitad de A, ponemos la mitad de B, si ponemos el doble de A, ponemos el doble de B. Siempre que mantengamos esas relaciones no vamos a estar alterando las reacciones químicas y por lo tanto no vamos a perder precisión en los tests. Otro test por ejemplo es el test de cobre, aquellos que tengáis gambarios, según las zonas donde viváis, según el agua o si hay peligro de que haya metales pesados, una forma de medir los con el cobre, pues igual, en vez de usar 5 mililitros y 5 gotas, pues 3 mililitros, 3 gotas del reactivo 1, 3 gotas del reactivo 2, veis al final es lo mismo. ¿De dónde me viene a mí por ejemplo todo esto? No me viene del tema de los acuarios, sino que yo para que me conocéis un poquito más, yo antes trabajaba en investigación, en un laboratorio y cuando llegó la crisis pues empezamos a recortar por todos sitios, lamentablemente pues ya no me puedo dedicar a investigación, que ahí está el gran recorte, pero bueno, ya son cosas mías personales, pero sí que nos dimos cuenta por ejemplo con uno de los kits que utilizábamos, que para que os suene a modo anecdótico, era el de la PCR cuantitativa, pues digamos que había que usar 20 microlitros del reactivo al final de la solución final y nos dimos cuenta, hicimos pruebas para hacerlo con 10 justamente con la mitad, pues poníamos la mitad de esto, la mitad de aquello, la mitad de muestra y después de comparar vimos que daba exactamente los mismos resultados, por eso es lo que decía yo, que aplicado a esto no estamos poniendo precisión y yo siempre he sido el primero y lo sigo diciendo, que los test no son precisos, los test se tienen un error porque se basan en colorimetría y yo soy al menos o a mí me pasa, ya lo dejaremos en nuestro comentario, si no a veces yo cojo nitrato, mido y no sé si tiene 5, si tiene 4, si tiene 6, ahí es donde está el error, pero hagamos la medida del test de nitrato con 10 mililitros o con 5 como voy a contar ahora, ahí el error va a seguir siendo el mismo porque el error es nuestra propia observación, no el test, cuando hacemos esto que estoy diciendo de reducir las cantidades de ambos reactivos estamos obteniendo el mismo resultado, en ese aspecto estados tranquilos que no vais a perder precisión. Hablando del test de nitrato, pues otro test que dice el protocolo usar 10 mililitros, 6 gotas, 2 cucharadas grandes, pues será lo mismo utilizar 5 mililitros, 3 gotas y una cucharada grande, os invito a realizar estas pruebas en casa ya veréis que de verdad que no hay ninguna diferencia. Y por último otro test que además es el de fosfato que os recomiendo que lo hagáis siempre en paralelo con el de nitrato para tener sobre todo la relación de nitrato-fosfato por la importancia que tiene en los acuarios plantados de alto requerimiento de la ley de Redfield, el de fosfato como he dicho, te dice que 10 mililitros, 10 gotas, una cucharadita pequeña, pues usamos 5 mililitros, 5 gotas, un poquito de la cucharadita pequeña. Estos son mis consejos a día de hoy, como veis no he hecho ningún test en directo porque lo que quiero es que vosotros en casa hagáis la prueba, lo dejéis en los comentarios, veáis que es verdad lo que estoy diciendo y como he dicho la intención de esto es que no tengáis miedo de hacer test, sino que sabiendo dónde economizar, como en el caso de nitrato-fosfato que podemos economizar el 50% del test, lo que quiero es que hagáis el doble de test, de imaginar que estáis empezando un proyecto nuevo, pues que lo miráis todo y en vez de medir una vez a la semana o cada dos semanas, miráis tres veces por semana porque es realmente donde tenéis que tener control de los valores. Imaginad que estáis empezando un proyecto de abonado y estáis viendo las tasas de consumo, no tengáis miedo a medir cada dos días, cada día, porque al final todo esto es hasta al principio, pero una vez que los acuarios están lanzados y sabéis por vuestra propia experiencia, igual que la mía, que los test luego se hacen de vez en cuando, de manera de comprobación, para ver que está todo bien, pero cuando hay que gastar test al principio y con este truco quiero ayudaros a que que dais ese miedo a hacer test, a realizar un seguimiento más continuado de vuestros proyectos y a tener más mediciones y más valores que al final es lo que os va a resolver vuestros propios problemas en vuestros propios acuarios. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, como veis un vídeo tips o consejo, como se llame como dice al principio, es dejar vuestros comentarios con vuestra propia experiencia, aquel que no esté suscrito sabéis que no es lo fundamental del canal pero lo invito a que se suscriba si le apetece y sobre todo sabéis que aquí lo importante es aprender a compartir cosas nuevas, sobre todo para mejorar este joven de la cuadrofilia, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!